Boca Juniors ya se entrena pensando en la Copa con dos días de trabajo por delante. El cuerpo técnico maneja varias alternativas para recibir a Cerro Porteño, ya que tiene dudas en las tres líneas, sobre todo en defensa, luego de la lesión del último domingo de Lisandro Magallán, que estará inactivo por seis meses. Los Eneises enfrentan al conjunto paraguayo el jueves en la bombonera por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana a las 21.15 horas. ¡Gracias!